¡Arriba! 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 ¡Que JUDY! ¡Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Que bonitos ojos tienes! Malagueña, sale rosa Besar en tus labios quisiera Besar en tus labios quisiera Malagueña, sale rosa Y decir Ven y ya hermosa Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Ay, 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 ay Cantaba Cantaba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa lustral Que invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Música 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 Quisiera fringe Música ¡Gracias! Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Soy puro mexicano Nacido en esta tierra En este hermoso suelo Es mi lindación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Por suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿A dónde irá? La velocidad, veloz y fatigada, la golondrina, que de aquí se va. Allá en el cielo hallará su nido, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi pecho, yo le pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin poder volar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Como último número, vamos a presentarles una canción que habla de la forma de pensar y de sentir de cervecería Cuauhtémoc. Esperamos que les guste y la disfruten. ¡Con ustedes, 100 años más! Venga, entretengo y pe Besides. ¡Venga y ¡gtigada, si bien! Coloca. O Tek mi엔 642 ¡Puesen soñar en mí! ¡Espira! ¡Espira! ¡Espira en la palma! Concluyo que pocos son cien años Y ahora es cuando quiero sembrar cien años más Cuando se tiene un buen amigo No hay piedra en el camino que no pueda salvar Estamos conscientes de que unido será un mejor destino Aquí cien años más Aquí contando primaveras Aquí reunidos en la hoguera Mano con mano, sueños y voz Cien años más Aquí para seguir creando Aquí para seguir progresando Mano con mano, cien años más Cien años más Aquí para seguir esta historia Resuelve el campo, amigos y gloria Mano con mano, cien años más ¡Palmas! ¡Venga, palmas, palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Palmas! ¡Venga, hey, 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 hey! ¡Palmas! ¡Y sin palmas! ¡Y sin palmas! ¡Y sin palmas! ¡Venga! ¡Qué suerte! ¡Que no lo pueda salvar! ¡Qué suerte de brazos a Diego! ¡Venga! ¡Venga a San Palmas! ¡Tan pequeños cosas! ¡Sanqueña, cabrera! ¡Palmas! ¡Esto va a regirlo, Julio! ¡Ahí, sí, sí, los daños primaveras! ¡Aquí, reunidos en la hoguera! ¡Mano con mano, sueños y voz! ¡Cien años más! ¡Aquí para seguir creando! ¡Aquí para seguir progresando! ¡Año con mano, cien años más! ¡Cien años más! ¡Aquí para seguir esta historia! ¡Lanzón de campo, amigos y gloria! ¡Mano con mano, cien años más! ¡Cien años más! ¡Cien años más! ¡Cien años más! ¡A nombre de Cervecería Cuauhtémoc y del Grupo Espuma les damos las gracias y esperemos que se diviertan y que se hayan divertido! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima, Gualeguas! ¡Muchas gracias! ¡Gualeguas! ¡Gualeguas! ¡Gualeguas!